Serán unas 4 horas de ascenso A mi me encanta esto Estar en un lugar así Ya nos mandamos Ya estamos jugados ¿Llegan a la montaña? Bueno, estamos en la Yunga Saltenia Esto está lleno de ríos Así como se puede apreciar Las piedras son medio resbalosas Vamos a intentar cruzar este río Para ascender hacia aquel lado Primer cruce del río Va a haber que poner Directamente el pie en el agua Así Vení Ahí viene acá Yo tengo malla Tengo malla así que si me mojo No pasa nada Y la GoPro es resistente al agua Bueno Lo más recomendable O sea, a mi me encanta esto Estar en un lugar así Y poder disfrutar del agua Meterte Por eso, si te traes malla Abajo del llorcito Mucho mejor Mucho mejor Y te podes dar una zambullida Y una refrescada Bueno, acá ya se pone Bastante más empinado Acá si no conviene venir con hojotas Hay que tener una zapatilla Que te agarre fuerte el pie Porque un resbalón Y al pista La idea es ver si llegamos A un lugar que se llama el cajón Que está como a una hora y media Para arriba Ahí aparentemente Hay una cataratita Una cascada Así que la idea es Llegar a ese lugar Pero hacer tiempo Para bajar Porque ya veo que para bajar Vamos a tener mínimo Dos horas Y obviamente No se puede oscurecer Tenemos que hacer todo de día Mira, lo muerto pasa Nada ¿Qué pasó? No te quería mostrar algo Que tenés atrás tuyo Para que no te... No pasa nada Un bichito muerto es Muerto Sí, muerto Sienten El hermoso sonido De... La naturaleza, ah Qué hermoso Es ir subiendo por la cascada Ya, ya recomiendo Que todos Sobre todo No sé Gente como yo Que soy un porteño de mierda Que vive En la ciudad Esto es un paseo Recontra recomendable Y repito Totalmente gratis Lo que sí Ten en cuenta Si vas a estar todo el día Es que tenés que traer comida Para parar en algún lugar Y por lo menos Comerte un sanguchito Unas frutas Nosotros trajimos agua Así que vamos a tener que aguantar el hambre Hasta que salgamos de la yunga Ojo que estas plantas Yo me acabo de dar cuenta Tienen todas espinas estas plantitas, eh Que parecen súper inofensivas Pero... Todas estas son muy... Mirá la espina esta Bueno, entonces uno viene caminando Por acá por medio de la yunga De repente se encuentra con esto Una vaca O bueno, no sabemos si es un toro Reburro Ahí lo tenés Al pelotudo Pero durmiendo Ahí A la sombrita Se me caía Se me caía el pantalón Claro, porque me metía el agua Se me dejó Y no... Se mojó Y no traje cinturón Así que... La naturaleza te provee Y mirá Mirá el cinturón que me dice, eh Fabricación artesanal Hecho con la naturaleza Hola chicas ¿Qué tal? Hola Bueno, esperemos que... Saben si para el cajón falta mucho Una hora, no? No Como acá recién nos dirigieron una hora Creo ¿Tres horas? ¿Por qué? Y hacia allá no estamos dirigiendo Pero... Es un camino... Bien Barranca Arriba Y ya te sentís... Arriba ¿Ves? Todo como que a otra altura Además por allá se veía... La ciudad de Salta Muy a lo lejos Nati está media quebrada Esto es como una pequeña emplanada Y ahora hay que empezar una bajada Que es para allá Donde están esos chicos Y no deben ser salvajes No deben tener algún dueño seguro Pero bueno... Sí... Increíble este lugar, eh Ay... Sí, sí, sí No lo puedo creer Hermosísimo Este lugar es como un oasis Porque... Venés como subiendo muy... Empinado Y de repente... Está este lugar súper plano Y todo verde, verde, verde 3 días después Seguimos Ah, mirá gorda Mirá ahí Se ve todo salta de acá Wow Es caminar sobre la piedra Hay algunas partes Por allá abajo Que hay mucho barro Y está patinoso Así que bueno... Es un sendero difícil Pero vale la pena, eh Ya no grabo más hasta que subamos Y después Le decimos nuestra opinión Vendida Vendida Ante la montaña Te gana la montaña? Te gana la montaña? Siempre gana la montaña Me parece que llegamos a algo ¡Pastos! Pastos Es increíble Estamos... En el medio de la yunga Todo verde Montañas verdes Todo eso que se ve Es lo que está acá No... Me siento un explorador Ahí está Nati Nati ¡Saludá! Empecé a sentir como unos ruidos Entre la selva Como de malezas que se movían Y me pegué un cagazo Y digo, ¿qué carajos era? Miro así Y con, no sé, unos 6 caballos No se los veía bien Nati Mirá que atrás tenés los caballos, eh Nati Nati Vienen los caballos Nati está por abajo Esperemos que los caballitos no lo empujen Mierda Nada, esto es bien, bien, bien natural, ¿no? Porque imagínate, mira Nati ¿Bajan corriendo? Ahí los alcanzé ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Es como... Ya me están pisando de los pies y los tobillos ¡Mal! Pero mirá lo que es esto ¡Qué! ¡Wow! Parece la prada de Heidi Falta el abuelo Y Heidi Ahí está Heidi Bueno Llegamos ¡Oh! 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 El amor es una magia Y ahí cuando llegamos a esa casita que está ahí, donde están esos caballos Hay una tanquerita Y una señora que, no sé, vive acá Y te cobra, digamos, un acceso de 500 pesos por persona Para seguir bajando y llegar a la tan preciada cascada ¡Ah! ¡Ah! Definitivamente, coble y patina la mierda Yo tengo unas Converse Son un poquito patinosas Y no son la mejor opción Hay mucho lodo, moscas, arañas ¡Uh! ¡Uh! Bueno, sector de barro muy Muy resbaloso ¡Esta! ¡La concha de tu madre! Estas plantas no sirven para agarrarse Acá hay que hincar el pie en el barro Al lodo, directo Sin miedo Y acá abajo por el agua Esto sí está jodido, eh No es fácil acá Le digo para los que estén mirando Y quieren llegar hasta allá Abajo ¡Oh! Esto es salvaje, salvaje, eh Hay gente Mirá las manos ¿Qué es? Si llegamos a este lugar Es como un oasis Un oasis ¿Ven agua cristalina? ¡Uh! La GoPro está más embarrada No sé Es como encontrar un paraíso entre el salvajismo de la naturaleza Y que te topes con esto Después de horas de caminata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está hilada! ¡Hermosa! ¡Ay, ya, ya sí! ¡Y allá hay otra ollita! ¡Ah! 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 Bueno, finalmente llegamos Siete horas Subimos, bajamos siete horas de caminata Pero no de caminata Senderismo Senderismo Full Barro Agua Lodo Que se patinaba mucho Cruzar ríos Piedras La verdad que toda una aventura Por lo menos para nosotros Bueno, un poquito a lo último Pero les cuento cómo hicimos nosotros Nosotros, cuando entrás al complejo ¿No? Ahí dice San Lorenzo Es para allá Estás acá Nosotros agarramos este caminito La verdad, la verdad Que acá hay una parte que dice que es como Propiedad privada Que no se puede pasar Pero todo el mundo pasa igual Y nos mandamos por acá Si vos te mandás por acá Ahí llegás a la A la cascada Y a la olla esa Si no, el recorrido que haces Es algo más simple Más sencillo Y que te lleva A la gruta Virgen del Cerro Es un sendero Más fácil de hacer Claro, por eso viste Que mucha gente En las opiniones de Google Dicen Bueno, está bien ir Pero son 40 minutos 50 minutos Claro Claro Ese recorrido Es el de 40 minutos 50 minutos Una sugerencia Primero Está bueno Si te podés traer una toallita Para cuando terminás Como ahora Poder secarte los pies No, para Disculpa Más que la toallita Un calzado extra Porque ahora Estaría buenísimo Tener un par de Jotas en la mochila Me los pongo Si te traes un par de Jotas La verdad que es genial Porque ahora las zapaterillas Están empapadísimas Hasta que se sequen No, excepto para cualquiera Hay partes que son Peligrosas de verdad Pero la verdad Que vale la pena Venir Y aparte Es totalmente gratis Bueno, no Salvo los 500 pesos Que le pagamos A esa señora por allá En la casita En la casita Pero nada Es simbólico Vale la pena Espero que les haya gustado El video de hoy Que hicimos La quebrada De San Lorenzo Vamos a seguir subiendo Más videos De acá De Salta Y también de Jujuy Deja un comentario Si te gustó el video Cualquier cosa Suscrita al canal Para ver más videitos Chau chau Estoy la GoPro muerta Sin batería Sin batería Así Vamos a hacer Una y�� Unión